de Escobar. Soy del pago de las flores, aquí tengo el canto, mi chino, mi caballo y mi perro. ¿Y pa qué más si al final del día mi china con el mate espera mi regreso? Yo soy del prado mi alma, soy azuleño, donde la mata es verde, como mi sueño, como este sueño mío, que no se alcanza, pero se pone a tiro de la esperanza. Vámonos al prado, que allá solo va. Las almas viditas, que amándose están. Una vuelta a quererme, me prometiste, otra vuelta a vidita, te arrepentiste, esperanza, esperanza, que llegue un día a la flor de mi prado, tú lo sanías. Yo soy del prado mi alma, soy de las flores, allí todos cantamos sin ser cantores. Yo soy del prado vida, donde no hay penas, allí solo florecen las cosas buenas. Vámonos al prado, que allá solo va. Las almas viditas, que amándose están. En una vuelta el cielo, vive en tus ojos, en otra vuelta el fuego, de tus enojos. Vamos al prado vida, vení conmigo, y regarás las flores de mi cariño. Cuando pulso este instrumento, me siento más argentino. Se me aclaran los caminos, y se agranda el firmamento. Hago un lazo con el viento, hasta el azul estirado, le tiro un pial de volcado a la primer golondrina. Mientras mi canto ilumina, es el suelo donde me criás. Era el turno de los participantes número 30, pareja de baile tradicional de la sede Escobar.